La Maestra de la Escuela La Maestra de la Escuela Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra, el Prometido de Estela y el otro de Laura Garza La Maestra de la Escuela La última vez que lo vieron y ya lo mandó llamar cariño de mi alma mía Tú no te puedes casar, me decías que tú me amabas Que era cuestión de esperar Ahora, compa Ricardo Apachúrrala, compa, apachúrrala Si no que te lo diga Bartolito Julián Allá al fondo en la cantina de la siela Órale pues Toñito Ahora Sureñita, ahora Sureñita Tú no puedes hacerme qué pensará tu familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio les contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su fuerte muy cortita En la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la orina 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 Luego se mató la orina